Supermercado del Rollizo es una empresa dedicada a la comercialización de madera impregnada, construcciones artesanales y construcción de juegos infantiles. Se fabrican quinchos según el requerimiento de cada cliente, con techos con totora o coirón, con acceso libre o con paredes cerradas, entre otros. Contamos con fabricación de madera de pino impregnada con sales tipo CSA, tratadas con el método de vacío-presión vacío, lo que garantiza su completa aplicación en toda la madera y una larga duración contra la pudrición y termitas.